Mar, gloria y la honra de Dios Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón No quiero seguir siendo insensible Tanta necesidad, oh Jesucristo Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón Quiero seguir siendo insensible Tanta necesidad, oh Jesucristo Te pido la paz Para mi ciudad Te pido perdón Por mi caída Ahora me humillo Y busco en tu rostro ¿A quién iré, Señor? Si no a ti Te pido la paz Para mi ciudad Te pido perdón Por mi país Ahora me humillo Y busco en tu rostro ¿A quién iré, Señor? Si no a ti Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón Yo quiero sentir con tu corazón Yo quiero seguir siendo insensible Tanta necesidad, oh Jesucristo Te pido la paz Te pido la paz Para mi ciudad Te pido perdón Por mi caída Ahora me humillo Y busco en tu rostro ¿A quién iré, Señor? Si no a ti Te pido la paz Para Colombia Te pido perdón Por mi país Ahora me humillo Y busco en tu rostro ¿A quién iré, Señor? Si no a ti ¿A quién iré? Oh Jesucristo Por eso yo te canto Porque tú eres el único Padre Santo Que acaba con la pena El sufrimiento y el llanto Oh Jesucristo Por eso yo te canto A ti yo vengo implorando Por esa paz Que mi tierra está necesitando Te pedimos Si te pedimos ¿Qué quiere la humanidad? Solo, 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 tú, Jesús Víbranos de nada mal Te lo rogamos Y te lo imploramos Solo, solo, tú, Jesucristo Mi tierra puede salvar Yo no puedo pasar Un minuto si no estás aquí Mi Dios Seguiré Una vida viviendo por ti Sé que varias veces he intentado ya Rendirme En mi mente confusiones que vienen Y van tambaleando como un venero En alta mar No me quiero soltar De tu mano Y abarca sea mi sustento En mi tempestad No me sueltes de tu mano No me sueltes de tu mano No me sueltes de tu mano Yo te necesito No me sueltes de tu mano No me sueltes de tu mano No me sueltes de tu mano La vida se pies como el viento Que va sobre las olas Y no tiene su rumbo final Tal vez como libros y letras Que se encuentra vacío y en él no hay nada que gustar Así yo vivía sin ti mi señor, por eso de ti no me quiero alejar Prefiero estar cerca, muy cerca de ti, porque sé que cerca me puedes amar Porque cerquita de ti, siempre quiero estar, tan feliz No me sueltes de tu mano, sin ti yo no puedo No me sueltes de tu mano, conmigo yo me muero No me sueltes de tu mano, yo te necesito No me sueltes de tu mano, yo no puedo pasar Estás escuchando las mezclas de DJ Juan 316 Pedían la sangre justa de Jesús Pedían que se soltase a Barrabás Este hombre es justo, en él no encuentro mal Poncio Pilato, tuvo que confesar Si quieren les entrego a Barrabás Pero este hombre a nadie le hizo mal Los pariseos, gritaban sin cesar Maten al justo, suelten a Barrabás Que suelten a Barrabás, pedían los pariseos Pedían la sangre del justo, escribas y pariseos Que suelten a Barrabás, pedían los pariseos Quisieron matar al Cristo y prefirieron un reo Que suelten a Barrabás, pedían los pariseos Los pariseos, crucifiquenlo, crucifiquenlo, decían Decían los pariseos Que suelten a Barrabás, pedían los pariseos Poncio Pilato, temía luchar con los pariseos Porque eran tan feos Estás escuchando las muestras de DJ Juan 316 Mira, cuídate, mira, cuídate Mira, cuídate de la levadura Que suelten a Barrabás, pedían los pariseos Que suelten a Barrabás, pedían los pariseos Si al justo nos respetaron, cuídate tu caballero Que suelten a Barrabás, pedían los pariseos Prefieren a Barrabás, escribas y pariseos Que suelten a Barrabás, pedían los pariseos Poncio Pilato, se lavó sus manos Por miedo a los pariseos Que suelten a Barrabás, pedían los pariseos Piden la sangre del junto, escribas y pariseos Que suelten a Barrabás, pedían los pariseos Quiero pasarme la vida llenándola toda De ti, voy a escapar de las horas De cada momento Sin ti, voy a romper las barreras Clamándose el cielo Por ti Y aquí tú estás Tú estás Y yo me siento nuevo Tú estás Y yo vuelvo a nacer Y cuando estás Yo me gozo de esa paz Que tú me das Amado mío Amado mío Yo Me viví en la inundicia Lleno de melancolía Murriéndome de agonía Amado mío El fuego que me acaricia El pan que me da la vida El agua de mi sequía Busco tu rostro en mi mente Siento tu presencia Mi Dios Con tu perfume que emanas Siento tu presencia Mi Dios Y en el poder que derramas Me llenas el alma Señor Y aquí tú estás Tú estás Y yo me siento nuevo Tú estás Y yo vuelvo a nacer Y cuando estás Yo me gozo de esa paz Que tú me das Amado mío Amado mío Yo Que viví en la inundicia Lleno de melancolía Murriéndome de agonía Amado mío Tú El fuego que me acaricia El pan que me da la vida El pan que me da la vida El pan que me da la vida El agua de mi sequía Amado mío Yo Que viví en la inundicia Lleno de melancolía Murriéndome de agonía Amado mío Tú El fuego que me acaricia El pan que me da la vida El pan que me da la vida El pan que me da la vida El agua de mi sequía Amado mío Amado mío Sí 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 El pan que me da la vida El agua de mi sequía Cuando más perdido ya me encontraba Tú fuiste mi guía Tú El pan que me da la vida El agua de mi sequía La fuente que siempre fluye Me llena de día en día Tú El pan que me da la vida El agua de mi sequía El agua de mi sequía El respiro alimento Y mi sustento El fuego que me acaricia Y lo digo yo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siento tu presencia Tú El pan que me da la vida El agua de mi sequía Tú derramas lentamente mi sed La seguridad de verte otra vez El pan que me da la vida El agua de mi sequía Tú eres el pan de cada día El agua de mi sequía El pan que me da la vida El agua de mi sequía Es mejor estar en tus caminos Que en este mundo perdido Si esta es la tierra que te vio nacer Esta es la tierra que te quiere ver Viviendo en plenitud Si los problemas te quieren ahogar Dame tu mano, ven a respirar La vida es para ti Después de un día oscuro El sol salgará Verás que la tormenta Te calmará Levanta tu mirada Y podrás notar Si hay un mundo por delante Respira una vez más No te quites Y piensa en los que te aman Levanta tu mirada Y vuelve a soñar No te quites Abrázate a la vida Y con alegría Y con alegría Respira una vez más No, no te quites Después de un día oscuro El sol saltará Verás que la tormenta Se calmará No te quites No te quites Abrázate a la vida Abrázate a la vida Y con alegría Respira una vez más No, 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 no te quites Juan Reséndiz Juan Reséndiz El ministro de la música Digo Abrázate a la vida Y con alegría Y con alegría No te quites Para bueno Para malo El sol saldrá El sol saldrá El sol saldrá Para aquel que está buscando El sol saldrá una vez más Este rayito de luz Que lo pueda alumbar El sol saldrá El sol saldrá Que dale para mí Dale para ti El sol saldrá una vez más El sol saldrá una vez más Para gloria Y la honra de Dios Eso es Venga abrazate a la vida Con fe y esperanza todo camina Venga abrazate a la vida Tras algo nuevo tal de la rutina Venga abrazate a la vida Si me preguntas a mí Solo te puedo decir Venga abrazate a la vida Lo que a mí me funcionó Solo Cristo me da vida Jamás pensé Que alguien me amara así Que no importando mis fraquezas Se diera por mí Si nada más Tú me dijiste Ven Tu lugar está en la mesa No te importó mi condición Me diste amor Mi oscuridad La disipó tu luz Y me pusiste sobre roca Y hoy puedo andar Y hoy puedo andar Y hoy puedo andar Con seguridad Tú estás aquí Nada me faltará Ya no creo que eso Ya no creo que eso Porque tú Eres mi luz Rey de mi vida ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Que me amaste tanto mi Redentor Que moriste por mi culpa en la cruz Gracias por no rechazarme Gracias por no rechazarme Si vivo es porque Vives tú Al tú llegar Al tú llegar Mi vida floreció Mostrando así las evidencias Que sólo en ti está la libertad Que el mundo busca sin respuestas El hombre muere sólo por ti Podrá vivir Rey de mi vida ¿Quién lo diría? Has cambiado mi lamento en canción Rey de mi vida ¿Quién lo diría? Que me amaste tanto mi Redentor Que moriste por mi culpa en la cruz Gracias por no rechazarme Si vivo es porque Vives tú Rey de mi vida ¿Quién lo diría? ¿Quién diría que ahora Yo te iba a servir Que tuya sería mi vida Rey de mi vida ¿Quién lo diría? Yo que nunca creí que podría hacerte fiel Y que nunca te encantaría Que la luz ¡Oh! 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 ¡Honra de Dios! ¡Honra de Dios! Rey de mi vida ¿Quién lo diría? Que ahora mandas en mi corazón Mis decisiones por ti son dirigidas Rey de mi vida ¿Quién lo diría? Lo que escribo Lo que canto Lo que hago Es de tu autoridad Eres el Rey de mi vida Has cambiado mi lamento Ahora dejé de llorar Y río en todo momento Has cambiado mi lamento Con gozo Y la alegría Has cambiado mi lamento Que gozo siento yo Has colmado mis sentimientos Has cambiado mi lamento Y la alegría Y la alegría En todo momento Recuerdo Lo que me amasó por mí Mi alma se emociona Se siente tan feliz Tengo que reír Y a veces llorar Y solo puedo expresar Lo que mi alma siente Hermoso sacrificio Hermoso sacrificio El que hizo por mí Que entregó su vida Y lo hizo por amor Hermoso sacrificio El que hizo por mí Que entregó su vida Para salvarte a mí Redimido soy Redimido soy Es por eso que soy transformado Por su amor Por su amor Y su Espíritu Santo Me llena de felicidad De gozo y paz Y es por ese sacrificio hoy tengo libertad Hermoso sacrificio el que hizo por mí Entregó su vida y lo hizo por amor Hermoso sacrificio el que hizo por mí Entregó su vida para salvarme a mí Redimido soy Murió por mí Por eso es que yo vivo Vivo agradecido Hermoso sacrificio Por su bondad estoy bendecido Murió por mí Fue su preciosa sangre lo que marcó mi destino Hermoso sacrificio Todo transformado me dio la salvación Murió por mí Él me perdonó todo por amor Por eso le alabo Hermoso sacrificio Cada día que pasa más yo le amo Murió por mí Murió por mí Hoy mi alma se regocia por su amor Hoy mi alma se regocia por su amor Hermoso sacrificio Vivo agradecido Murió por mí Hoy me ha llegado el momento para expresar lo que siento Hermoso sacrificio Hermoso sacrificio Me he vivido transformado Me dio la salvación Murió por mí No tengo palabras para poder agradecerlo Hermoso sacrificio Por eso le alabo Música Murió por mí Estoy bendecido Hermoso sacrificio Hermoso sacrificio Murió por mí Murió por mí Por eso le canto con gozo y con sentimiento Murió por mí Murió por mí Me transformó Hermoso sacrificio Murió por mí Porque él tiene lo que yo buscaba Lo que anhelaba Murió por mi vida Y eso me dio Murió por mí Canto con gozo esta canción Y por eso que le canto con todo mi corazón Y por eso que le canto con todo mi corazón Y por eso que le canto con todo mi corazón Hermoso sacrificio es el que hizo por mí El que sin razón a ti te hirió Destruyó tu corazón ¿Quién fue el que sin ninguna autoridad El buceo en sus manos lo tomó De ti no tuvo compasión Si entendieras de una vez quien te llamó ¿Cuál ha sido la promesa que te dio el Hijo de Dios? Si entendieras que en tu misma situación El maestro un día estuvo Y estas palabras declaró Que tire la primera piedra El que esté libre de pecado Que grite a los cuatro vientos Perfectos hoy porque nunca he fallado Porque insistiré en él A nuestros propios hermanos Si el plan de Dios es sanarlo Y que todos sus hijos Sean restaurados Él fue el que no miró tu condición Que solo le importa el corazón Vino a darte su perdón Él fue el que en una cruz por ti murió No importó que fueras pecador Te brindo la salvación Si entendieras de una vez quien te escogió ¿Cuál ha sido la promesa que te dio el Hijo de Dios? Si entendieras que en tu misma situación El maestro un día estuvo Y estas palabras declaró Que tire la primera piedra El que esté libre de pecado Que grite a los cuatro vientos Perfectos hoy porque nunca he fallado Porque insistí en herir A nuestros propios hermanos Si el plan de Dios es sanarlo Y que todos sus hijos Sean restaurados Juan Reséndiz El ministro de la música Que tire la primera piedra El que esté libre de pecado Que tire la primera piedra El que se sienta perfecto El que nunca ha fallado Y de la primera piedra El que esté libre de pecado Porque insistir en herir A nuestros propios hermanos El vino a darte su perdón El vino a darte su perdón No le importó que estuvieras Hundido en el pecado Él vino a darte salvación Él no giró Tu condición Vino a darte su perdón Entrego a su único hijo Que murió en una cruz Vida eterna Te dio esa promesa de Dios Para gloria Y la honra de Dios Estás escuchando los mezclas De DJ Juan 336 Hoy te traigo Con mucha sombra Alabanza Para el Señor Es el día De bendición De bendición Es tu hora Es tu hora De salvación Es tu amor Libro a Jesús Libro a sus oprimidos Abelma rojo Venció a sus enemigos Juan Juan Te dio suerte Exenso en batalla Salva tu vida Derriba tus murallas Hoy te traigo Hoy te traigo Con mucha sombra Alabanza Para el Señor Es el día De bendición Es tu hora La salvación Es el fin El alfa Y la omega El shalom La paz Que tu anhelabas Venció la muerte Nos trajo Vida eterna Si tu lo aceptas Tendrás también La vida Hoy te traigo Con mucha sombra Alabanza Para el Señor Es el día De bendición Es tu hora De salvación Dios de David Que vence a los gigantes Dios de Daniel Que encierra a los leones Él es Dios grande Renovará tus fuerzas Y si tu caes Y si tu caes Levantará tus alas Juan Luis David El DJ del momento El Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Renovará tus fuerzas Para gloria Y la honra Y la honra De Dios Te alabamos Señor Hoy te alabamos Con mucho son Alabanzas Para el Señor Es el día De bendición Es tu hora De salvación Con mucho son Con mucho son Con el combo Del rey Sube, 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 sube En la producción En los Special Effects Recky Y Corcorro Mix Corcorro Mix Corcorro Mix Corcorro Mix